Bueno, la carrera de Matilde Díaz ha sido tan espectacular que podríamos decir que fue, es y será siempre Matilde Díaz. Muchas gracias. Matilde, ¿qué canción recuerda a usted con más nostalgia, con más cariño, de todo ese inmenso repertorio suyo? Bueno, para mí todas son lindas y además las canto siempre igual porque las siento. Entonces, todas son lindas. Es claro que la de Gloria María es muy linda porque me trae el recuerdo de que no podía tener hijos y que cuando nació estuve tan feliz. Entonces, pues esa es la que más me gusta. Más le llega al alma. ¿Cuántos temas grabó en total? ¿Usted tiene más o menos la cuenta de los temas grabados? No, no, mi amor. No. Desgraciadamente, Gloria María sí tiene en cuenta todo eso, ella todo lo apunta, pero yo no, nunca. Pero ella le lleva el récord de todo. Sí, pero no. Matilde, ¿alguna anécdota o algo que usted recuerda especial de esas giras que usted hacía cuando la orquesta de esos viajes, de la gente cuando la recibían con ese cariño impresionante que no la cambiaban por nadie, esas fiestas en el que usan Fernando en Cali? Pues... ¿Qué recuerda más de aquella época? Me gustaba mucho que las señoras, por ahí irme a ver y a estar con la orquesta, llevaban a los niñitos en esos canásticos chiquitos y tenían un cuarto especial en el San Fernando donde dejaban los niños con las niñeras. Sí, sí. Entonces, muchas de ellas estaban dándole de mamar a los niños y salían corriendo entre pieza y pieza a ir a mirar a los niños y volvían. No, eso fue importantísimo. Claro. Es que fue toda una época. Además, los niños yo creo que vi en la orquesta y por eso es que ahora todavía tengo esa gente. Porque ahora es impresionante, eso lo vamos a ver en un ratico del programa porque Matilde en ese momento tiene tanto éxito como hace 30 años, por lo menos. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.